¡Vale! Debéis juntar vuestro grupo antes de continuar. ¡Dalo por hecho! ¡Vale! 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 ¿Sí? Os escucho, a vosotros que sufrís y seguiréis sufriendo, el fin se acerca, en el pergamino de la ley se afirma que no debemos bajar la guardia hasta el fin de los tiempos, nuestro tiempo ha acabado, este es el final, descansa, he estado pensando en muchas cosas mientras viajamos, debo admitir que nunca me he sentido más feliz y satisfecho en mi vida, y hace una semana no hubiera creído que esto fuera posible. Solicito que paremos. La jornada no era tan larga, ni siquiera cuando mandaba a soldados en la orden. Si tú lo dices. Estoy a... es lo menos que puedo hacer. Estoy bastante bien, amigo mío. ¿Qué pasa? Muy bien, estoy pre... Sí, como desees. ¿Cómo puedo? Haré lo que pueda. Yo también. Un saludo. Estaba. ¡Hasta. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Voy para allá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estoy a tus órdenes. A tus órdenes. Por favor, déjame ayudaros. Te oigo lo suficiente. Sí, lo tengo. No te doy nada. Decidme lo que se debe hacer. Estoy lista para cualquier cosa. Estoy con los justos. Entiendo. El deber me llama. Por el bien. Muerte al infiel. 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 Un mundo puede resultar más útil. Siempre quiero invitarme. Ya está. Muerte al infiel. Más tesoro. Más tesoro. No. Tú lo crees there. No. 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 Questa. No. Que te. ¡Sórdenes! ¡A toda prisa, camarada! El grupo me necesita. No debería ser muy difícil. Solo tienes que señalar la dirección. ¡Dalo por hecho! La naturaleza al servicio de lo que... ¿Cómo puedo ayudaros? Lo intentaré desde luego. Sí. Os serviré en el nombre de Thor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me necesitáis? Solicito que paremos. Estoy lista. La jornada no era tan larga ni siquiera cuando mandaba a soldados en la orden. ¡Sí! ¡Dilo! Estoy a vuestro servicio. ¿Necesitas algo? Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pide? ¿Cómo tú lo harías? Estoy listo. Casi está por debajo de mis posibilidades. Solo ti. Dalo por hecho. ¿No tenéis más que esto? ¿Es todo? Esperaba que fuera más difícil. Si tú lo dices, ¿dónde puedo resultar más útil? Haré lo que pueda. Sí, lo tengo. Solicito que paremos. La jornada no era tan larga ni siquiera cuando mandaba a soldados en la orden. Señor. Se hará el nombre de Aborín. Necesitas algún segundito. ¿Algo va mal? Dalo por hecho. Solo tienes voy para allá. ¿Sí? Bastante bien, amigo. Ya está. ¿Cómo puedo ayudaros? Me alegra poder ayudaros. Sí, va. ¿En qué puedo? Sigo adelante. ¿Me necesitáis? Puedo hacer más si lo necesitáis. ¿Necesitas algo? Dalo por hecho. Espero vuestras ins... No esperaba menos. Solo tienes que señalar la dirección. Estoy lista. Estoy preparado. Dilo. Dilo. Por favor, déjame... Si tan solo pudiera ayudar a todos los que me necesitan... Lo intento con tantas ganas. Vale. Dilo. Tienes un bolsito, como deseáis. Solicito que paremos. La jornada no era tan larga ni siquiera cuando mandaba a soldados en la orden. Necesitas Tano por hecho. No. Pero... ¿Qué estoy haciendo? Oh... Tienes un bolsito. Si tú lo dices Solo tienes que señalar Lo tengo Estoy a tus órdenes Lo intentaré enseguida ¿Qué pasa ahora? Estoy lista para cualquier cosa No tenés más que pedirlo Y vale Haré lo que pueda ¿Tenéis algún problema? Habla y os escucharé Si así lo deseas Un segundito Si No tenés más que pedirlo No tenés más que pedirlo Solicito que paremos La jornada no era tan larga Ni siquiera cuando No tenés más que pedirlo